Te has mandado fin de semana sin usar celular, de esas cosas, ¿no? Sí, me han mandado. O sea, sin celular, no, sin hablar. ¿Sin hablar? Eso, mucho tiempo, chicos. Yo me quedé en una dada. En Simona, en Simona, dice. En una dada me quedé. ¿Cómo es eso? Son tipo retiros del silencio, como... ¿Cuánto tiempo llegaste? Y son tres días. Yo hice tres días. ¿Sin decir ni una palabra? Ni hablar. Ni hola. O sea, ¿te usás con alguien y qué le haces? No, no, no. Voy a un campo solo. Qué aliento, ¿no, Marian? ¿Vos solo? Tres días callados, digo. No, el aliento que te queda. No, pero te lavas los dedos. Espera con la boca igual. Sí, me voy con caballos. O sea, pará. Solo que no te cruzás con gente. Claro, solo en medio del campo es fácil. No hablas con nadie. Está bien. ¿Y no se te escapa una palabra ni solo? No. Un grito. Nada, cero. Un pedo. Es increíble. ¿Qué palabra? ¿Qué? Perdón, perdón. ¿Sabes que sí, Nico? Y a nada de sacarte el arroz. Con pecas, con pecas. A nada. Marilla con pecas. Qué zarpado. Yo creo que no podría. Sí, podés, podés. Yo siento que todos pensamos que no podemos, pero... El primer día cuesta un montón. ¿Y en qué te cambia cuando te pasan esos tres días? Bueno, yo creo que descubrís un montón de cosas. Evidentemente... Yo sin laburo, si no. Estás... Además, estás tres días contigo mismo. Bueno, Marian. Siento que... Eso es lo que más miedo da para mí. Compartir con vos mismo. Estar solo con uno mismo. Claro, estar solo con uno mismo. Y con tus pensamientos. El que no está acostumbrado a estar solo... Sí. Yo porque vivo solo y la verdad que me gusta la soledad, no tengo muchos problemas. Pero el que no está acostumbrado... Claro. No, pero pará. Se lo puede tomar difícil. No es lo mismo. Es complicado. Como que primero hay que conocerse uno mismo. Yo apenas vine a vivir acá, me pasaba eso. No quería estar nunca sola, pero... Claro. Sí, pero pará, porque no es lo mismo estar solo. No es lo mismo estar... Bueno, no estás comiendo. No, no, me intenté con algo. No, pará, voy a decirlo, perdón. Perdón. Programa paralelo tiene el Nico ahí. Tengo que irme temprano por el programa Ido, bueno, en fin. Y Juan me viene y me dice... O sea, me tengo que ir, chicos, me tengo que ir, la verdad. Bueno, ¿y qué pasa? Está bien, está bien. Juan me dice... Genuino. Genuino, pero ¿sabes qué me dice este? Decir una boludea que te he hecho. Me dice... Pero o sea, produce y produce. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿De qué más? Me dice, me dice, de sí, de sí, tipo, como... Ese, boludo, un error que ibas a hacer, que ibas a cometer, que era irte en silencio, te lo quise desafar y... Mandate una, me dice. Si decimos los dos de todos los programas, decís una batería... ¿Sabés qué razón? ¿Sabés qué? Echalo con lo que acabas de decir. ¡Chao, bolitao! ¡Andate, Pablo! ¡Chao, chicos! ¡Fuérate! ¡Anda, coquido! Sí, perdónalo, Augusto. Perdés que Pablo primero te ha dado una pregunta. Sí, perdés mis preguntas. ¡Anda, Pablo! ¡Anda! Lo que iba a decir era que no es lo mismo estar solo, estar solo con este. Porque yo en mi casa estoy solo con el teléfono también. Total. Y no es estar solo. Y pasa una hora y no te das cuenta. No es estar solo. Por eso digo, no es lo mismo. No, no es lo mismo. La idea ahí es el contacto con la naturaleza. Si tenés la oportunidad de tener animales, yo tengo caballos. Yo siento que hablaré con los caballos. ¿Caballos? Tipo, hola, mi amor. Ay, nunca te mostré un video mío. No. Estoy sentado tocando la guitarra en el campo, justamente. Había puesto a grabar ahí un video. Yo capaz sí me habré visto algo. Me siento a tocar la guitarra y viene un caballo caminando. Me mira y se empieza a acercar. Yo medio que lo siento que viene de atrás, ¿viste? Estás, sigo tocando, sigo tocando la guitarra. En silencio viene el caballo y me empieza como a oler, ¿viste? Acá. Ay, no. Es muy divertido el video. ¿Sabes cómo me fui? Y después me empieza a comer el pelo. Me empieza a arrancar el pelo así, con los dientes. No. ¿Qué habéis? No le digo nada, pero el video está muy bueno. Es muy divertido porque... Ay, me muero. ¿Sabes que los caballos manejan, como casi todos los animales, una cuestión de por tamaño? Entonces, cuando uno se agacha, o sea, chico, en tu caso está sentado en el piso, el caballo percibe que cuando él es más grande siente seguridad. Entonces, se acerca a observar. Y el caballo tiene la parte más sensorial en el hocico, en los bigotes. Por eso los caballos cuando se acercan a un lugar o entran a un lugar nuevo... Ay, es hermoso. Y sacan la tierra del piso porque están... Claro. Entonces, ellos cuando se acercan, te tocan acá y te huelen porque te van a estar investigando. Se sienten seguros de poder hacerlo. Estoy para ver unos caballos. Momento Animal Planet. No, muy bueno. Me encanta esa información. De quino terapia. ¿Me encanta? ¿Qué crees que te di? 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 Yo te juro que amo los caballos, pero hace mucho que no me veo unir y quiero ponerle la mano así en el hocico, que me haga... Está bien. Perdón, nada. ¿Qué quería decirlo? ¿Qué pasa el caballo que traje una? Era un esfuerzo de producción.